Vamos a predicar unos minutos bajo el tema Detectando el Camuflaje Yo quiero que usted se lo diga a cuatro personas ahora mismo, dile Detectando el Camuflaje Detectando el Camuflaje El término camuflaje se define como la ocultación de una cosa dándole el aspecto de otra Escúchelo, el término camuflaje se define como la ocultación de una cosa dándole el aspecto de otra Y se basa en crear confusión entre figura y fondo de algo Por favor escúchelo El Camuflaje se basa, tiene como propósito, la intención del mismo es crear confusión entre como algo se ve y lo que algo es Es crear confusión entre figura y fondo Porque una cosa es como algo parece ser y otra cosa es como algo es Entonces el Camuflaje tiene la intención de ocultar el fondo con la forma Porque su intención es, oiga cuál es la intención Crear confusión entre figura y fondo En ese primer punto En ese primer punto, por favor, levanta las antenitas de tu atención Porque Dios te viene a hablar hoy bajo el tema Detecta el Camuflaje Porque hay cosas en tu vida que están camuflajeadas Y Dios va a hacer que tú veas cuál es el verdadero fondo de lo que tú tienes de frente Porque precisamente por no haber podido apreciar el fondo de ciertas cosas En tiempos pasados nosotros caímos en trampas ¿Usted sabía que hay gente que ha caído en trampa de negocios camuflajeados? Hay personas que han caído en relaciones camuflajeadas Hay personas que han hecho lazos de alianzas que parecían buenas Pero estaban camuflajeadas Entonces, ¿qué pasa con esto? A veces, no sé por qué exactamente, pero sí sé qué pasa Y es que a nosotros pareciera como que se nos olvidan ciertas cosas con el tiempo Pareciera como si en el momento que nosotros vivimos algo Fuera exactamente cuando lo recordamos Pero hay personas que siguen constantemente tropezando con la misma piedra Y la razón de esto es que hay un alma que se liga El alma de nosotros, el corazón, se liga a cosas Y no siempre por como las cosas son Sino por como las cosas se ven Cuando tu corazón se liga a algo Es difícil, difícil desprenderse de eso Tiene que haber una determinación muy fuerte Que haga que el sentimentalismo pierda la batalla A veces hay cosas que usted sabe que usted tiene que dejar Porque usted sabe en el fondo suyo Oiga, en el fondo Que esas cosas a usted no le convienen La Biblia dice que el Señor nos puso una lámpara a todos Oiga, nosotros siempre aquí hablamos del Espíritu Santo Y de la dirección que nos da el Espíritu Santo Pero si usted no tiene al Espíritu Santo porque usted no es cristiano O porque dejó que el Espíritu Santo se le fuera Porque Él no para siempre va a contender con nosotros Cualquiera que sea la causa por la que usted no tiene al Espíritu Santo para guiarlo Hay algo que usted si tiene por diseño de Dios Y ese algo es la conciencia La Biblia dice en el libro de Proverbios Que el Señor puso una lámpara en el Espíritu del hombre Y esa es la lámpara que te hace saber que es bueno y que es malo Entonces dentro de esa conciencia hay cosas que tú sabes que a ti no te convienen Ay, ojalá que tú recibas esto Hay cosas que tú sabes que no están bien Y tú la sigues haciendo Porque hay algo que te está ganando la batalla a ti Y a veces el diablo disfraza o camuflajea destrucción con un traje de gusto Satanás es experto camuflajeando Y a veces el camuflajea algo que es una trampa destructiva para ti Con algo que te da placer ¿Cuál es el camuflaje? El placer ¿Cuál es el fondo? La destrucción ¿Cuál es el camuflaje de una relación dañina? El camuflaje, el sentimentalismo ¿Cuál es el fondo? Destrucción ¿Qué tú vas a hacer? Vas a dejar que el gusto, el placer Te gane la batalla Hay gente aquí que tiene que saber que el diablo no da nada de balde Él cuando te da algo te cobra con intereses muy altos Una de las cosas que intimida a las tinieblas es ver personas que antes se dejaban engañar por el camuflaje Y ahora a ellos Dios le ha dado discernimiento Y algo que Dios va a hacer en esta tarde es que te va a dar a ti discernimiento Para que tú veas las cosas como son realmente y no como parecen ser ¿Alguien dice amén aquí? En esa misma dirección te tengo que decir algo Si tú quieres saber lo que algo es realmente Quiero que me oigas Si tú quieres saber lo que algo es realmente No te dejes llevar solo por la forma como parece Porque la Biblia dice que hasta el diablo se viste de ángel de luz Oiga que fuerte Que el diablo se viste de ángel de luz Dice la palabra de Dios Entonces pastora ¿Cómo yo puedo detectar la realidad o el fondo de algo que parece bueno pero no es? La Biblia dice que exactamente la manera como nosotros podemos detectar la esencia real de algo Es viendo el fruto de ese algo Y me voy a detener aquí para explicarte algo importante Hay personas que creen que son estables y no lo son Porque para ellos es fácil moverse Les mueve cualquier cosa Les mueve una opinión por decir algo Tú estás aparentemente definido o definida a estudiar una carrera X Porque es lo que te gusta Porque es lo que tú amas Porque es lo que tú quieres hacer Bien hasta que llega un amigo tuyo y te dice Ay eso no deja dinero Y solamente ese comentario te mueve Y te hace no hacer esa carrera Usted no puede ser tan fácil de mover O sea porque te mueves tan fácil Porque no hay un enraizamiento Porque cuando usted está definido hasta el punto de usted decir Aunque no deje dinero Eso es lo que yo tengo en mi alma Y por ahí es que me voy Escúcheme Una cosa es que usted vaya a querer vivir una vida movida por los vientos y opiniones Y otra cosa es que usted se defina y usted emprenda un rumbo Trazado por determinación Definición y discernimiento Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer a ti en momentos determinados Que nadie la va a entender Por favor escúchame Nadie la va a entender Y si tú lo que andas buscando es gente que te entiendan Tú no la vas a hacer Si tú lo que andas buscando es opiniones de personas que te comprendan y te apoyen Tú no las vas a hacer Cuando el Señor le dijo a Abraham Quiero que me sacrifiques a Isaac Él no se fue a buscar opiniones Tampoco Josué fue a buscar opiniones Damele seis vueltas a los muros durante seis días Una vuelta cada día por seis días Y al séptimo día dale siete vueltas a los muros Y mientras dan la vuelta toquen trompeta y los muros van a caer Si se ponía a buscar gente ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú crees? ¿Le damos vuelta? ¿Qué tú crees? Nunca han caído muros dando vuelta Opinión Eso son inventos tuyos Porque nunca Dios no obra así de que quede vuelta Lo que pasa es que te voy a decir algo Dios es tan artista, profundo, dinámico, diverso Que a veces Él no hace las cosas como las ha hecho hasta aquí Hay un mover nuevo de Dios para ti Hay un mover, hay una estrategia Hay un mandato nuevo Hay un mandato nuevo Y se va a requerir gente de discernimiento Para que le diga a Dios lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer Por donde tú me digas yo voy a ir Hay gente que va a ver que tú estás en desventaja Cuando tú le digas lo que Dios está haciendo contigo ahora ¿Qué tú buscas ahí? Pero tú de ser que sé yo qué Ahora tú estás ahí Tú de ser allá Ahora mira donde te tienen a ti Cuidado que lo que para ellos es allá Arriba donde te tenían a ti en el otro lugar Para Dios es Ya tú terminaste ahí Y todo lo que yo te hice aprender ahí Es para que lo establezcas aquí No, 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 no Es la estación que me está demandando Que yo suelte lo que Dios me ha permitido Aprender hasta aquí ¿Qué es avance para ti? Dios mío ayúdame por favor ¿Qué es avance para ti? ¿Qué era avance para Moisés? Que lo sacaran del palacio y se fuera al desierto ¿Eso es avance? A la luz de como nosotros los vemos ¿Eso no es avance? Tú estabas literalmente Oye, comiendo en la mesa de Faraón A ti te tenían como hijo de ese palacio Y de un momento a otro Tú asesina a un egipcio Tiene que salir corriendo Porque un hebreo te vio Entonces ahora tú te vas a correr para un desierto A cuidar ovejas ajenas Que no son tuyas Son de hetero Y eso se ve atrás Nadie me diga que no Parece atraso Tú estabas en un palacio Y del palacio te mandan al desierto Bonito es cuando tú del desierto cruzas al palacio Pero cuando es al revés Y como quiera Dios le está llamando a eso Avance Dios mío la lógica humana Tiene que ser quebrada Para que se establezca el diseño El diseño de Dios en ti Hay gente que tiene frenada La estación presente Yo necesito predicar esto Dile a tu hermano Abróchate el cinturón Porque hoy si no Hoy si no te puedo agarrar Hoy ni te puedo agarrar Porque me voy a agarrar a mí Escucha lo que te voy a decir Hay gente que están frenados En la estación presente Y se sienten estancados Y tú vas a decir ¿Por qué será que yo me siento estancado? O me siento estancada Te voy a decir por qué Porque tú no has Tú estás en la estación presente Pero almáticamente Estás atrás A ver Si Moisés cuando fue llevado al desierto Almáticamente Se mantiene conectado al palacio No puede ser efectivo en el desierto Tú vas a tener que desconectar tu alma De lo que quedó atrás Para poder ser efectivo en el presente Tú vas a tener que terminar de cerrar Mira en las cárceles de Estados Unidos Hay algo interesante Y es que cuando tú vas a una cárcel Escucha hay varias puertas La gente que ha estado en esos lugares Sabe que hay varias puertas Y fíjate que dinámica Una puerta Tú estás frente a la puerta La puerta se abre Cuando tú cruzas Se cierra Y después que se cierra esa Se abre la otra ¿Usted entendió? No se abren dos puertas al mismo tiempo Sistema de ellos Yo no sé Pero parece que tiene algo de sentido Que hasta que una no se cierra La otra no se abre Porque para que se abra la otra Primero se tiene que cerrar la que quedó atrás Y le vengo a hablar a gente Que quieren ponérsela en el medio A la puerta de atrás Para que te quites de ahí Y dejes que Dios la cierre Deja que Dios la cierre Porque cuando Dios la cierre Es entonces que se va a abrir Lo que está delante de ti Siento a Dios aquí Puede que no sea el mismo lugar Pero va a ser una bendición mayor Ay no va a ser un sueldo mayor Es que tú estás delimitando Bendición a sueldo Yo no te estoy hablando de sueldo Yo te estoy hablando de esencia Y de propósito Yo te estoy hablando De una estación nueva Si me vas a ayudar Dándole un aplauso al Señor Dáselo bien Dáselo bien Y dile a tu hermano Ahora mismo Dile Entré en una nueva estación Dile Dile Si ves que no miro atrás Vamos ayúdame Si ves que no miro atrás Es que hay una puerta nueva Que se abrió delante de mí ¿Dónde está la gente Que está listo para entrar en lo nuevo? Discernimiento Discernimiento Imagínese a Moisés Todos los días llorando Dice que ay cuando yo vivía en el palacio Que me llevaban el desayuno a la cama Usted no está en el palacio ya Usted está en el desierto Y si usted no se me desconecta De los días atrás Usted va a sufrir Un sufrimiento Que no tiene que sufrir Tú vas a tener Mira la Biblia dice Que los hijos de Dios Tocan pandero Y hacen fiesta En el desierto Ay 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 El problema es que Algunos de nosotros Queremos que todo se resuelva Para hacer fiesta Pero hay otros Que en el desierto Hacen su fiesta No déjame decírtelo hoy Que en medio del proceso Tienes que hacer una fiesta Dile al que te queda al lado Voy a tocar pandero En medio de mi necesidad Voy a tocar pandero En medio de mi necesidad De mi enfermedad De la guerra Que están haciéndome En el trabajo Yo tengo un pandero Quiero hablar con la gente Que tiene panderos Espirituales aquí Dile al que te queda al lado Tócame el pandero Porque voy a ganar esto Tócame el pandero Porque el diablo No me va a milagrar Tócame el pandero Porque yo sé Que por Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba su camino Gloria a Dios Siéntate iglesia Y escucha esto Detectando el camuflaje Escúchame A veces Yo siento a mi padre Aquí Los opositores De tu avance espiritual Son la gente Que te ama Y tú vas a decir Dios mío ¿Y cómo así pastora? Déjame explicarte ¿Por qué yo te digo esto? Porque los que te aman Hablan basado en el sentimiento Que tienen Hacia ti Y nadie te ama Más que Dios Pero te ama Dios Tanto Que para poder Hacer que tú Cumplas Con lo que Él tiene establecido Para ti Él no te trata Con sentimentalismo Él te trata Viendo lo que Él escribió De ti Antes de que tú Nacieras Y te revelaras Aquí Escucha esto Si usted se pone A contarle A gente Que lo ama Lo que Dios Le mandó a hacer Tú no sabes Que Dios Me dijo Que yo tengo Que en esta semana Tengo que ayunar Tres días Hasta las seis Te va de una cosa Yo oí de una gente Dije que estaban Ayunando Y lo vi por el periódico Que busca gente Es que te están Es que no Es que mira Te voy a decir Te tienes que proteger Hasta de los que te aman Tú no sabes Que Dios Me está pidiendo Que yo Entre más En su presencia No te vuelvo Un loco Religioso Esa gente Están toda loca De quien Tú estás buscando Opinión Cuidado De quien Escúchame Y si tú crees Que yo te estoy hablando Solo de la gente Que no sabe Ni entiende a Dios Hay otro nivel Hay uno Que es de la gente Que busca a Dios Contigo Pero no lo está Buscando como tú Ellos si Ellos vienen Ellos están En lo discipulado Ellos vienen El miércoles Lo único Que ellos no tienen El nivel De revelación Ay no 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 Espérate Que fue que tú dijiste Me muevo de la orilla Se terminó el tiempo De orilla Lo mío es para allá Adentro La profundidad Yo necesito Andar con gente Que entienda Mi lenguaje Porque si tú No tienes discernimiento Aunque tu intención Sea moverte A lo próximo Andando con alguien Que no tiene El nivel Que tienes tú Te vas a retener Y tú vas a decir Como así Pastora Déjame ponerte El ejemplo bíblico Dice la Biblia Que Pedro Llamó a Jesús Aparte Y le dijo Maestro ¿Puedo tener un momento Contigo? Si mi hijo Que tú necesitas Ven acá No dejes que te maten Que tú no te mereces eso Tú eres muy bueno No dejes que te maten Eso suena lindo No Eso suena Tú me importas Yo te cuido Yo no quiero Que te pase nada Maestro No dejes que te maten Oye No dejes que te maten Tú sabes Cómo le responde Jesús A ese camuflaje No, no, no Ay, 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 ay El camuflaje Diga conmigo Detectando el camuflaje Hoy salgo de aquí Detectando el camuflaje Todo camuflajeo Pierde la fuerza En tu vida En el nombre de Jesús Porque Dios te da discernimiento Para que lo detectes Ese camuflaje Pedro Te quedó bien Pero conmigo no Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Porque no pones tu vista En las cosas de Dios Sino en las cosas De los hombres Tú quieres cuidar Emociones Sentimiento Y yo necesito Cumplir propósito Yo le voy a decir algo a usted Usted va a tener que definirse Siento por el espíritu Que hay gente que Dios Le pone aquí una demanda Que ni ellos mismos La van a entender Cuando tú no la entiendas No te turbe Habla con quien tiene Los registros El que tiene los registros Te va a hacer entender Hacia dónde Que te está moviendo Y por qué Te está moviendo Hasta ahí Pero te tengo que decir algo Hay gente aquí Que dirá Pastora Necesito entender Exactamente Quienes son todos Los que están camuflajeados Alrededor mío Quienes están camuflajeados En mi trabajo Quienes están camuflajeados En mi casa Adórale que él vive Quienes serán Los camuflajeados En la iglesia También que hay dos o tres Si en todos los lados Ay hermano Dile a tu vecino Eso están en todos los lados Dile Lo bueno es que Lo vamos a detectar Desde hoy Habrá alguien listo Para detectar Desde hoy Si Le voy a decir Como La Biblia dice Lucas 6 44 Cada árbol Se conoce Por su fruto O sea Cada árbol Se conoce Por su fruto Una mata De algo Puede parecer Que da fruto De algo Yo creo Que eso es guayaba No es que creo No es lo que yo creo No, 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 no Es lo que el árbol Produce Y el problema De nosotros Es como decíamos Hace un momento Que cualquier cosa Nos mueve Incluso Viendo nosotros El fruto De algo Cualquier cosa Nos mueve Escucha Jesús dice El árbol Se conoce Por su fruto Porque no se cosechan Higos de los espinos Ni se recogen Uvas De las zarzas El árbol Se conoce Por el fruto Ahora bien Alguien dirá Pero yo conozco Mucha gente Que da fruto Muy bueno Y yo no sé Ellos no son tan buenos Es que déjame Explicarte El árbol Se conoce Por el fruto Entiende Lo que es fruto Cuando usted Habla de fruto Usted está hablando De un proceso Donde había Primero una semilla Que se enterró Que murió Para poder abrirse Y liberar Todo lo que traía Dentro Eso es fruto No es lo mismo Yo tener una naranja Porque la fui a comprar Al mercado Que ser un árbol Que produce naranja Y hay gente Que lo que tienen Lo fueron a comprar De otro Hay gente Que lo que tienen Se lo quitaron A otro No Yo no te estoy Hablando De gente Que puede montar Algo Con la manzana Que dio el árbol Yo no te estoy Hablando De lo que tienen Naranja Santo Porque les robaron Al árbol No es de ellos Que te estoy hablando Porque tú vas a tener Que aprender A definir No es solamente Lo que tienes Porque no es lo que tienes Es de donde lo traes De donde lo conseguiste Hay gente Que está haciendo Alarde De lo ajeno Hay gente Que está levantando Cosas Con cosas Ajenas De otro No No te estoy Hablando De ir Arrancar Lo que otro Tiene Para parecer Que lo tienes Tú Te estoy Hablando De árbol Que da fruto Ay Dios Que da fruto Yo pudiera Pasarme Mucho rato Hablando De esto No lo tengo El tiempo Pero si Algo te quiero Decir El fruto No aparece De la noche A la mañana Se toma Su tiempo Así que Una de las cosas Más importantes Para observar En alguien Que tú quieres Ver Que Dios te guía A ver si está Camuflajeado O si es real Míralo En el transcurso Del tiempo No crea Que tú lo conoces Porque tiene una semana Tratándolo El tiempo No crea Que lo conoces Porque tiene un mes Tratándolo El tiempo De hecho Te tengo que decir Que hay gente Que hace bien Ellos hacen bien Por un tiempo Pero si tú Quieres conocer El fruto real Míralo Que permanece En el tiempo No es que lo haga Bien un tiempo Es que permanezcas Haciéndolo bien Constantemente Y porque Porque no puedes cambiar Y porque Porque esa es tu naturaleza Pero porque Porque ese es el árbol Que yo soy Y porque Porque ese es el fruto Que doy Como le exijo A un árbol De aguacate Que me dé fresa Tú me vas a tener Que dar fresa No puede Porque no es su naturaleza Tú puedes Llevar a una persona De fruto bueno Al lugar donde Está todo el mundo Depravado Ay a mí me dañó El grupo de la universidad A usted Mire le voy a decir A usted no lo dañó Ningún grupo de universidad Ese era el reactivo A su verdadera esencia Si tú le vas a dar Ese aplauso A tu padre Tú se lo das Si tú quieres Dáselo bien Dáselo bien Dáselo bien Escucha esto No hay una cosa Más fuerte Para que se demuestre Quien tú eres Que cuando tú Estás frente a gente Que hacen lo contrario A lo que tú haces Tú sabes algo En un ambiente Donde todo el mundo Es bueno El ambiente Está lleno de bondad Y tú aunque no Tú puedes ser satanás Y ya tú quieres Pasarle el agua ¿Quieres que te de un cafecito? Porque eso se pega Todo eso se pega Pero una cosa Es tenerlo pegado Superficialmente Y otra cosa Es que salga del corazón Cuando te sale del corazón Mira la guerra Que está teniendo Mucha gente contigo Porque tú nada más Me hablas a mí De la guerra que tienes tú Y si yo te digo Que hay una guerra Que muchísima gente Tiene contigo Y tú vas a decir ¿Cómo así? Hay gente que está apostando A que tú te vas a convertir En ellos Y tu fruto ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Tu fruto Les está poniendo presión Porque ellos quieren Que tú te conviertas En ellos Ellos están depravados No creen en Dios No quieren enderezar Sus pasos Tu fruto Le está poniendo presión A ellos Ellos han dicho Tú no vas a permanecer Dios ha dicho De ti te voy a sostener Si ese es el aplauso Dáselo un poco mejor A tu padre Dáselo un poco mejor A tu padre Ellos han dicho Tú no vas a poder Permanecer Siendo fiel A esa sola mujer O tú no vas a poder Permanecer Íntegramente En ese puesto Que te dieron ¡Ay! 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 Hay una apuesta Entre el cielo Y el infierno El Señor dice Es mi hijo Y yo lo voy a fortalecer Para que salga bien Y si usted decide No salir bien Si se equivoca No fue porque Dios no lo hizo capaz De usted Superar esa prueba Ay espérate Que necesito Explicarte Que cuando Job Perdió las vacas Perdió Las casas Perdió Las ovejas Perdió todo Le cayó Sarna Mire Estudie la historia De Job Una de las cosas Que el diablo Usa la esposa De Job Para que le diga Ven acá ¿Quién fue Que yo dije? La esposa ¿Por qué la esposa? Porque era exactamente La que estaba Más cerca de él ¿A quién iba a usar? ¿Tú te crees Que el diablo Va a usar Al que vive para allá En Jurumucu? No, Jurumucu No es el candidato Es aquí La gente que se acuesta Contigo La gente que come Contigo en la mesa La gente que llega Contigo a tu casa Esas son la gente Que el diablo A veces le va a tomar La boca ¿De quién la tomó? De Pedro Para ponerle tropiezo A Jesús ¿Alguien entiende? Ahora volviendo aquí Tengo un tema La esposa de Job Le dice a Job Todavía Retienes Tu integridad No, pero espérate La vaca La perdió Pero a ella No le importó Vaca Perdió los hijos Esa mujer madre No piensa en hijo Ella no menciona nada Ella solamente dice Todavía te queda integridad Ahora Tener y retener Es distinto Todavía tienes integridad No fue así Todavía las retienes No es que tienes Es que las retienes Porque una cosa Es que yo tenga Porque yo tengo Esta toalla Yo la tengo Mírala aquí Ahora si uno de ustedes Viene a tratar de quitarmela Para yo poderla retener Voy a tener que resistir Al intento de ustedes Al intento De que me la quitaran Es más fácil Tener algo Cuando nadie Ha tratado de quitártelo Pero retenerlo Ahí es que vengo Con el punto El problema de aquí De muchos de ustedes Que han retenido Han retenido Algo Que pasaste por pruebas Si pero retuviste La fe Que pasaste por procesos Que lloraste Que hubo días En que sentiste Que no podías Pararte de la cama Si pero mírate aquí Todavía levantando manos Todavía diciendo Gloria a Dios Todavía confiando En lo que el Señor Ha dicho que va a hacer Y si ese es el aplauso Dáselo mejor A tu padre Y dile a tu vecino Todavía Dile todavía 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 Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Aleluya No te olvides De ninguno De sus beneficios El salmista Dice en una ocasión Ay, ay, ay ¿Por qué te abates Oh alma mía? Porque te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Yo no sé si usted ve Hay cositas Que representan Porque mira el problema A ti te pueden robar La cartera Pero que te quede alabanza A ti te pueden quitar La casa Pero que te quede Integridad Por Dios Santo A ti te pueden quitar El cargo Pero que tú todavía Tengas una conexión Con Dios Que no se mueve Alguien puede entender La presión Que está poniendo Al mundo De las tinieblas Aquí Si ese es el aplauso Ay Dios mío Yo siento a mi padre Escucha esto Iglesia Es fácil ser íntegro Cuando lo tenemos todo Pero donde están Los íntegros Cuando las cosas Se ponen agrias Señores Perdónenme Discúlpenme Pero a mí me mueve Demasiado Cuando el Señor Luego de que Satanás Tuvo una conversación Con él Y le dijo Claro A ti Job Te sirve Por todo lo que Tú le has dado Luego viene Otra conversación Léalo Ustedes la han leído Otra conversación Wow Y ahora el Señor Le dice No has considerado A mi siervo Job Recto Justo Temeroso De mi Apartado del mal Que retiene Su integridad Aun cuando Tú dijiste No Pero tú sabes Lo que es Eso Que Dios Hable de ti En el cielo Y diga Tú dijiste Que si el marido La dejaba Ella se iba a morir Tú dijiste Que si le quitaban El trabajo Él no iba a volver Jamás a la iglesia Tú dijiste Que si le diagnosticaban Algo Ella iba a blasfemar Contra mí La viste Viste como entró Al segundo servicio De soplo La viste La viste Ay Dios mío No Dile a tu hermano Tú no sabes Al lado de quien Tú estás sentado Dile Dile He perdido cosas Pero retengo Mi alabanza He perdido cosas Pero retengo Mi integridad Habrá alguien Aquí que retenga Su integridad Para Dios En esta hora Dios mío Siento a mi padre Escúchame Cada árbol Se conoce Por su fruto Pueden hacer bien Pero no permanecer Haciéndolo Igual Dios me está dando Una palabra Para ustedes El que tiene Frutos malos Pueden hacer bien Puede hacer bien Y no permanecer Haciéndolo Si amén No ese amén Está muy flojo El que tiene Una esencia Incorrecta Puede dar Aparentes frutos Buenos No tiene como Permanecer dándola Porque la raíz La esencia No le permite No la tiene Bien Dame un segundo Agarramos eso Voy a la inversa El que tiene Buena esencia Puede equivocarse Puede cometer errores Si lo comete Claro que si Tiene caídas Saca tarrabas Al árbol Le salen Dos o tres Naranjas raras Ay 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 Pero Ay 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 Pero Déjame decirlo Más fuerte Pero Siete veces Cae el justo Y siete veces Lo levanta El Señor Dale la gloria A tu padre En esta hora Aleluya Aleluya Siéntate iglesia Y oye esto Wow Diga conmigo El camuflaje El camuflaje Que es el camuflaje Entonces iglesia Es la ocultación De una cosa Dándole el aspecto De otra A nosotros Si no estamos Conectados Al Señor Que es quien Revela Todas las cosas Se nos dificulta Detectar camuflaje Porque eso es Muy profundo En serio Y hay gente Que tiene Desarrollaron tanto El arte del engaño Que ya no se saben Cuando están hablando Verdad Y cuando están Hablando mentiras Porque son Demasiados Engañosos Y para poder Señores Miren de verdad En serio Mira aquí hay gente Yo lo digo Por el Espíritu Santo De Dios Que en medio De este servicio Tienen que pedir A Dios Que le de El entendimiento Que necesitan Para no entrar En ciertas negociaciones Que tú estás A punto de entrar Para no hacer Ciertas movidas Cuídate Del que está cerca De ti Buscando cosas Mírale la intención Que hay gente Enviada por el mismo Diablo Y se pusieron Un traje Que parece bueno Pero en el fondo Son asignados De Satanás Para venir a destruir Lo que Dios Está haciendo contigo Cuidado Que hay aparentes Enamorados Que no quieren Honrarte Que lo que quieren Es utilizarte Cuidado Cuidado Que hay mujeres También Que no quieren Nada bueno Contigo Lo que quieren Es destruir Tu familia Cuidado 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 Incluso hay gente Que dice ser de Dios Y tampoco Y tampoco No lo es Y tú vas a decir Y como la conozco Igual por el fruto Señores Eso es fácil La misma Biblia Habla Es el tiempo Dice la palabra Que cuando se levantó Una ola de persecución En contra de los discípulos Un sabio Llamado Gamaliel Dijo Señores Dejen esa gente Tranquila Porque le voy a decir algo Han habido varios grupos Que se levantan Y la persecución Se los lleva Y el tiempo Los esfuma Ya no están Si esta gente Son de Dios Hay una cosa Que lo va a revelar Si ellos son de Dios No es la lengua Que hablan Que se va a saber Si son de Dios No, 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 no No es la lengua No es que están allí Ni que están allí Si son de Dios Se va a revelar Por una cosa Que cosa sabio Gamaliel El tiempo Y si en el tiempo Permanecen Y si cuando se le vuelve Desierto La vida Permanecen Y si cuando Todo el mundo Se le levanta En contra Permanecen Y si cuando La cosa Se le pone difícil Permanecen Son de Dios Y la razón Por la que yo sé Que aquí Hay mucha gente Es de Dios No es por la Biblia Que cargan Cualquiera carga una Es porque Has permanecido En el tiempo Dándole gloria A tu padre Aleluya Diga conmigo Gloria a Dios Aleluya El camuflaje A mediados A mediados Del siglo XIII Y al principio Del siglo XIV Se desató Una de las pandemias Si no la pandemia Más fuerte Que ha habido En toda la humanidad Hasta este punto Y estábamos hablando En el discipulado Del lunes No sé quiénes Estuvieron aquí El lunes ¿Quiénes? Ok Los que estuvieron aquí Saben que estuvimos hablando En el discipulado Del lunes Acerca de esta pandemia Escuche esto Una pandemia Que solo en el continente europeo Mató a más de 20 millones de personas Y a nivel mundial Mató más de 200 millones de personas Estamos hablando de la peste negra O la peste bubónica ¿Cuál fue el tema con esa peste? Decíamos el lunes pasado El tema es Que dentro del sistema inmunológico del cuerpo Hay tres células Que son las plaquetas Los glóbulos rojos Y están los leucocitos Los leucocitos tienen la Bueno, le llaman las células policías Porque tienen la misión de arrestar bacterias Detectar virus y arrestarlos Para cuidar el sistema Recuerden que nosotros tenemos diferentes sistemas El sistema respiratorio Varios sistemas Pero el inmunológico Tiene varios elementos Dentro de estos Tres Plaquetas Glóbulos rojos Y los leucocitos O glóbulos blancos Células policías Que arrestan los virus Y las bacterias Pero En el tiempo de la peste negra O la peste bubónica Pasó algo interesante Y es esto La bacteria transmitida En esa pandemia Se llamaba Yersinia pestis Y la transmitían No las ratas Como se creen Sino las pulgas De las ratas Las ratas Transmitían la enfermedad Cuando ya habían sido contaminadas Por la pulga misma Pero la fuente de la bacteria Eran las pulgas Y usted me va a decir ¿Por qué se propagó tanto? Tenía dos cosas fuertes Esa pandemia Número uno Oiga esto La propagación Dice que Era demasiada fácil Literalmente Con respirarle encima A una persona Ya se contagiaba Lo número dos Que tenía Esa pandemia La más mortífera En la historia Hasta ahora Era que la bacteria Que transmitía La pulga No se quedaba libre Para ser arrestada Por los leucocitos No se quedaba Divagando Dice que estoy aquí Leucocitos Arréstame No ¿Tú sabes lo que hacía? Se entraba dentro de la célula Y tomaba la forma Y tomaba la forma de la célula Así los leucocitos No la detectaban Mientras más tú duras Para detectar las bacterias Que se camuflajean En tu vida Más muerte Más muerte y destrucción Traen Hay amigos Que se camuflajearon Escúchame Se camuflajearon Y dentro de ellos Exactamente No hay un amigo Hay una bacteria Escuche esto Hay una bacteria Frente a ellos Usted ve al amigo El que te invita al mall El que te invita allí El que te invita aquí Hay una bacteria Hay pastor Y como yo la sé Como yo la conozco Mira lo que te está aconsejando Cuando tú le encuentras Un problema de tu matrimonio ¿Qué es lo que te está aconsejando? Deja esa mujer Esa mujer está loca Bacteria Nadie que lo mande a usted A deshonrar su familia Está sano ¿Qué tú haces? Cuidando a los muchachos Sal de ahí Deja tu mujer cuidando a los muchachos Tú si eres mujercita Bacteria Te reprendo en el nombre de Jesús Yo tengo que cuidar Y proteger mi casa Aprenda a tener carácter Y a llamarle A los que no es bueno Como es Cuidado con los que se vistió de amigo Y dentro Tiene un enemigo Forrado de amigo Bacteria ¿Por qué el tema De la propagación? ¿Por qué el tema De ocultarse Para no ser detectado? Señor increíble Esa bacteria Tenía la inteligencia Satánica De ocultarse en la célula Como quien dice Si yo estoy aquí A mí no me atacan Porque como a ti no te atacan A mí tampoco me van a atacar ¿Tú sabes lo que es eso? Que un amigo Se viste De amigo Pero realmente Es una bacteria Porque tú no atacas A los amigos ¿Por qué tú le tienes Consideración Que ese es mi amigo Yo no lo quiero herir? ¿A quién es que tú Le respondes con todo? A los enemigos ¿Y si el enemigo Se viste de amigo? ¿A quién es que tú Le dices dos o tres cosas Rápido? Mira Oye ¿Qué es lo que es contigo? No cuente conmigo Te me va de ahí Ya yo veo tus malas intenciones ¿Y cuándo el que tiene Malas intenciones? Dice Déjame yo estudiarte A ver cuál es tu punto débil Señores Hasta en el arte de la guerra Se dice Que tú tienes que tener cuidado Con cosas que eres tú Que las emites Y tu enemigo La detecta Como un punto de ataque ¿Cómo así? Oye Esto El arte de la guerra Dice Si tu enemigo Le gusta la alabanza Alábalo Si le gusta la alabanza Alábalo Porque si lo alaba Se la va a creer Ay 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 Si le gusta la alabanza Alábalo Identifica que lo distrae Distráelo Oye Como el diablo Te quiere Distraído Y hay gente Que está distraída Perdiendo el enfoque De lo que realmente importa Y hoy el Señor Te trajo a alinear Tu enfoque Para que aprendas A que no debes de mirar Y a que no le tienes Que prestar atención Para que te enfoques En lo que si Debes prestar atención Oiga esto Ay Dios mío El arte del camuflaje También se da En la guerra De la siguiente manera Los soldados Señores Que van a una guerra Primero investigan Donde es que van a pelear Porque si es desierto Las ropas Se la diseñan Del color de la tierra Donde van a estar Si es en bosques Se la diseñan Según el lugar ¿Cuál es la intención De esto? Que se pierdan Entre todo lo que hay ahí Camuflajearlo Y hacerlo Más difíciles De alcanzar Y más difíciles De eliminar Si usted no me cree Hay una guerra armada Hay dos reinos Está el reino De Dios Que avanza Con violencia Porque desde los días De Juan el Bautista Y hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Pero los violentos Lo arrebatan Ahora bien Hay un reino De las tinieblas Una entidad satánica Llamada Satanás Oígame Que avanza Para devorar familias Que avanza Para devorar vida Que avanza Para destruir Lo que Dios Está edificando Ese reino También avanza Pero en quien avanza En aquellos que tiene Poder Y tiene autoridad Y en quienes Tiene poder Pastora Porque todavía No lo entiendo En todo el que todavía No le ha entregado Su vida a Dios Usted o le sirve a Dios O le sirve a Satanás Ay no me diga eso Es la Biblia que lo dice Yo no puedo decirte Otra cosa distinta Dice la palabra Que cuando el hombre Fuerte armado Guarda su palacio Entonces En paz está Porque está en paz Porque nadie lo puede sacar De ahí a menos Que no sea Jesucristo Entonces Que pasa cuando Cristo si viene Ya el enemigo El hombre fuerte No tiene poder En esa casa Si usted lo cree Y usted es casa De Dios Diga Señor Gracias por hacerme Tu casa El camuflaje De los soldados El camuflaje De los soldados Es que se hizo Un estudio Viendo como el ojo Detecta a la gente Entonces para hacer Que el ojo No detecte Los soldados Hay que hacer Un estudio De que De forma De que De colores Porque fíjate Lo que pasa Hay un tema Aquí Y el tema Aquí es el siguiente Pasa Que Ay Dios Ayúdame Si yo paso De blanco A negro Es muy obvio Si, si Me doy a entender Blanco Por ejemplo Imagínate tú Blanco Negro Usted ve Blanco Negro Esos colores Son Contrarios Contractan Verdad Blanco Negro Ahora pónganme El pantón En la pantalla Por favor Producción Vamos a ver algo Si yo le digo A ustedes Que esto es Un pantón De colores Que va Desde el blanco Y muere En negro Aquí hay niveles De colores Por favor Escúchame Aquí hay niveles De colores Como te comienza Este pantón Con el blanco 00 Así es que comienza Pero luego El que está al lado Muy poco Muy poco Se detecta Que no tiene El mismo color Casi no se detecta Pero te tengo Que decir algo Mi amor Mira Ya ahí En el segundo Está la influencia De este Adora En el segundo Está la influencia Del último Lo que pasa Es siento La gloria De mi padre Aquí Que no te podemos Pasar De blanco 00 A esto No se puede Tú sabes Por qué Porque tú eres Inteligente Y tú vas a decir No, no Espérate Eso es negro Y cuando yo Puse la influencia Y cuando yo No lo vestí De negro Porque necesito Que tú creas Que sigue siendo Blanco ¿Cómo lo detecto? Shatara Bashaia ¿Cómo puedo Detectarlo? Señores Miren Los de arriba Son cuatro Y si ustedes Se fijan Yo sé que casi No lo ven Porque fue Intencionalmente Que casi no lo vieran Así es Esos son colores Degradados En niveles Pero entre este Y este Hay una enorme Diferencia Este es el más fuerte En torno a los claros Y aquí Muere más oscuro Aquí Verdad Ya se puede Detectar ¿Qué pasa? Hay un nivel Donde ya se puede Detectar Pero cuando usted Viene arrastrando Poco a poco La degradación Cuando usted Llega aquí abajo Usted ni cuenta Se da No se da cuenta Porque ya Con un poquito De levadura Se le uda Toda la masa Esta agua Es potable Y si no lo era Líbreme Dios Te voy a decir Lo que pasa Esta agua ¿Cuánto exactamente Mide un vaso de agua? Ocho onzas Escúchame Ocho onzas Bien Ocho onzas de agua Y si yo agarro Un gotero Con agua contaminada Y la llevo A ocho onzas De agua Toda el agua Por un cc La contamina Te voy a decir algo Gracias producción Escucha esto Y con esto termino Cuida 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 tu entorno Pídele al Espíritu Santo Que te abra los ojos Y te haga detectar El camuflaje Cuida lo que Dios Te ha dado Pero sabes A quien también Tienes que cuidar Porque no se saben Cuidar solo A tus hijos Oye el último principio Que quiero compartir Contigo Un elemento importante A la hora De elaborar Un camuflaje Es el estudio De como El ojo humano Detecta Los objetos Porque de acuerdo Oiga esto De acuerdo Al entorno Se escogen Los colores Y se hacen Los diseños Como así Pastora De acuerdo Al entorno Se escogen Los colores Y se hacen Los diseños Pero hay caminos Que al hombre Le parece derecho Y su fin Es camino De muerte De acuerdo Al entorno Se escogen Los colores Y se preparan Los diseños Si el diablo Quiere destruir A tus niños ¿Tú crees Que lo va a destruir Con el jefe tuyo? Él ni lo conoce A quien quiere destruir Con el jefe tuyo Es a ti Porque obviamente A ti te importa Lo que el jefe piensa Tú tienes que rendirle cuenta Es una gran influencia Sobre ti La guerra que te hace Te afecta Tú lo tienes demasiado cerca Bien Todo eso está bien Pero a tu hijo Con el jefe tuyo No llega ahí La influencia del jefe tuyo No llega a tus hijos ¿Tú sabes quién Si tiene influencia Sobre tus hijos? El teléfono Que tú le compraste Pero Está camuflajeado Ponte a ver Adora La exploradora Camuflaje A quien veo Muñequito satánico Yo no sé Si tú me quieres Llamar religiosa Porque ahora Todo es religiosidad Por favor Iglesia No me diga Que soy religiosa Solamente Escucha y óyeme Hay niños Que dejan de jugar El juego Que están jugando Para irse A agarrar Una pistola Y matar A otro niño ¿Por qué? Porque el camuflaje Es el juego De Nintendo Donde le enseñan Por ejemplo Juegos como Fortnite Hay otro Free fire ¿Qué es lo que le enseña? Muerte y destrucción ¿Qué es lo que el niño Quiere hacer? Lo mismo Porque en esos juegos El que sabe El de la influencia El fuerte El líder Es el que acaba con todo Entonces el niño dice Yo también quiero ser influyente Escúchame iglesia Escúchame ¿Por dónde le está disparando A los adolescentes? Ay mami Lo que pasa es que tú Vienes de un tiempo de atrás Mami Tú tienes que entender Que esto no son Los tiempos de antes No es verdad No son los tiempos de antes Pero tenemos que ir A los principios de antes Porque aunque cambie Un poco la forma El fondo No debe de cambiar Escucha lo que te voy a decir TikTok Es una plataforma importante Y mucha gente Le está sabiendo usar Por favor No me malinterpretes Hay gente que le llega Hasta la misma palabra Por ahí Gloria a Dios Por eso El tema no es las redes sociales Es como la estamos usando Escucha lo que te voy a decir Por TikTok Hay unos retos Que si tú no detectas rápido Que un hijo tuyo Está siendo Influenciado por esos retos Cuando viene un muchachito De esos se te muere a ti Que Dios lo guarde Y lo cubra Y como Por los retos Que ha pasado Señores ha pasado Pero hay un camuflaje Y es que tú crees Que está viendo a Dora Y es que tú crees Que necesita el celular Para hacer tarea Yo te voy a decir una cosa Ponle seguro A lo tuyo Baja lo tuyo Baja tu viña Hoy siento a mi padre Y ve a ver Donde quiera Que hay un diablo Camuflajeado Y dile Te vas de mi casa Te vas de mi familia Te vas de lo que Dios Me ha entregado Yo no sé Si usted entiende Que hoy es el día Donde caen las caretas Y donde Dios Te hace ver El camuflaje Muchos hombres Y mujeres Caen en adulterio Con personas A las que le dieron Demasiada confianza Wow ¿Por qué con la secretaria? La que pasaba los papeles Esa es la camuflaja Los papeles Son el camuflaje Después de los papeles Comienza una salamería Mire No, no Usted se ríe Pero le voy a decir Lo que pasa Si tú no lo cortas rápido Te va a cortar a ti Santo Por eso Dios Te vino a traer A este servicio A decirte Te protejo De las garras del diablo Y si algo habías hecho Hasta aquí Hoy se rompe Porque te levanto Te restauro Y le voy a dar forma Y hay, hay, hay Cumplimiento A todo lo que he dicho de ti Diga conmigo Se caen los camuflajes Diga conmigo Detecto hoy el camuflaje Póngase de pie En esta hora Gloria a Dios Ay Dios mío Gracias Yo solamente voy a orar Y vamos a presentar A los niños Tengo que orar aquí Lo siento Necesito hacer una oración Yo sé que ustedes Quizás No, es que aquí se ora Es que aquí importante Es Dios Y después usted Entonces a nosotros Nos importa Que usted le vaya bien Y nos importa Que toda víbora Camuflajeada Que está haciéndote La guerra a ti Vestida de dulzura Se detecte Hoy levanta tu mano Vamos a orar Padre gracias Gracias Señor Por este día Por este momento Por esta hora En la que tú Nos has edificado Y nos has ministrado Señor Dios mío Gracias de verdad Por hacernos entender Que hay cosas Que parecen Que son buenas Y no lo son Señor yo sé Que tú hablaste Y me hablaste También a mí Señor pero nosotros No podemos No tenemos Lo que se requiere Para poder detectar Mas tu palabra Dice Te haré entender Te mostraré El camino Por el que debes andar Y sobre ti Fijaré mis ojos Señor abre los ojos Espirituales De todos los que están aquí Ahora mismo En el nombre de Jesús Dios te hace ver No es intuición Por favor no No es intuición No creas que es intuición No es que a ti te parecen Y que tú crees Recuerda Es fruto Es fruto Es fruto Tú me puedes hablar mal De quien tú quieras Pero tu palabra No es la que me va a mover Yo tengo que ver El fruto Y así mismo Establezco el orden de Dios En tu percepción En tu mente En tu espíritu Para que en vez de tú Dejarte mover Por cualquier cosa Veas el fruto Porque a veces La trampa del diablo Es moverte De la gente Con la que Dios Tiene propósito Para ti Porque hay gente Que fueron asignada A ti en esta estación Santo Pero si el enemigo Logra camuflajearse Para decirte Que no te congregues ahí Que no vayas ahí Que no hables con aquel Que no hagas Si logra camuflajearse Para desconectarte De tu estación presente Al lado de esa gente Entonces te ganó ventaja Dios mío Siento a mi padre Cuidado con creer Que quien te está diciendo La verdad No te ama Porque te está diciendo Lo que te está doliendo Lo que pasa es que Es mejor ser real Sin camuflaje Que ponerse un camuflaje Para caer bien A veces a quien tú Quieras tener cerca Para que te hable bonito Ese es el que está Camuflajeado De aparente enemigo Pero tiene una esencia De víbora Y aquellos que te dicen La verdad Son los verdaderos Amigos A los que tú Tienes que valorar Oro para que tu corazón Reciba discernimiento En este día Que recibas la dirección Que necesitas Que Dios te direccione En todo Que puedas ver Todo lo que es real Y no es Todo lo que parece Pero no es Que Dios Que Dios haga Que todo camuflaje Del diablo Sea desecho En este día En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos a hacer el llamado Quiero saber Quiero saber si hay una vida Aquí que quiera Jesucristo en su corazón Y el que está Levantando la mano Que pase rápidamente Ahora mismo aquí Rápidamente Ahora mismo Rápidamente Vamos Salta tu asiento Ven al altar Este es el día Que hizo el Señor Para ti Para que tú Te acerques a Él Para que su propósito Se active en ti El altar está abierto Yo quiero saber Quien más hoy Levanta su mano Y dice yo también Hoy sí que yo también Pasora Hoy necesito que Dios Me dé revelación Que Dios me enseñe Que Dios me haga entender Que Dios me direccione Vamos Alguien más para Cristo En esta hora Sal de donde estés Este es el día Que hizo el Señor Vamos Sal de donde estés En el nombre de Jesús Profetizo que el propósito De Dios En tu vida Se cumple Hay suamal Hay gente tocada Aquí Hay gente tocada Aquí Hay más De diez personas Tocadas Aquí El altar está abierto En esta tarde Este es el momento Más importante De este servicio Yo sé que todo Es importante Pero créame Que Jesús vino A salvarnos Y cuando Un alma Un alma Se entrega a Cristo Hay fiesta En el cielo Y por eso Aquí le damos Respeto Al llamado No lo tomamos A la ligera El Señor Me revela Que hay mucha gente Que hoy Está tocada En este lugar Y sabe No son cinco Son más de diez Y yo te voy A esperar Y yo te voy A esperar Porque yo sé Que Dios Te va a traer Y creo Fielmente Que la razón Por la que Llegaste aquí Aleluya Es porque Dios quería Tratar contigo Y decirte Te quiero dar Entendimiento Para que no Siga siendo Engañado Por el camuflaje De la vida La vida Misma Se camuflajea Diciéndote Que tú No necesitas Buscar de Dios Que tú Estás bien Que tú No haces Nada malo Eso no es Lo que establece La palabra Busquen Primeramente El reino De Dios Y su justicia Dice la Biblia Y todas Las demás Cosas Vendrán Por añadidura El altar Está abierto Tengo seis Hay más de diez Hay más de diez El altar Sigue abierto Donde están Los próximos Que pasan En esta hora No voy A soltar Porque Dios Me revela Que hay más de diez Quizás estás viendo Que hay mucha gente En el medio Para tú pasar Dile que te hagan El espacio Dile franqueame El paso Que no puedo Seguir siendo yo Tengo que comenzar A hacer lo que Dios Quiere que yo sea Él me diseñó Para Él Él me diseñó Para Él Dile franqueame El paso Que no me puedo Quedar sentado En esta silla No puedo Él me diseñó Para Él Vamos No me puedo Quedar aquí Que no te la ponga Difícil el enemigo Lo de menos Es que alguien Se mueva Para franquear Del paso Se va a parar Si tiene que hacerlo Porque tú tienes Que llegar A este altar Este es el día Que hizo el Señor Vamos El altar Sigue abierto Vamos Saca Vaya Lele Sigue abierto Sigue abierto Sigue abierto Gracias Dios Gracias Dios Wow Déjeme que la gente pase Póngasela fácil Así mismo Sigue abriendo paso A la gente Para que pase Si está atrás En lo más atrás En lo más recóndito De allá Ayúdele a llegar Ábranme espacio Que Dios me dijo Que hay más de 10 Hay más de 10 Hay más de 10 Hay más de 10 ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? No te dejes intimidar Por la hilera de gente Que está sentado Dile discúlpame Tengo Esto es un asunto De vida o muerte Dile tengo que llegar Tengo que llegar Dios mío Cuento hasta 3 Cuento hasta 3 Cuento hasta 3 Cuento hasta 3 Eso es Eso es Dale fuerte Dale Dale fuerte Eso es Ajá 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 Cuento hasta 3 Vamos Cuento hasta 3 Aleluya Uno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dele la gloria al Señor ¿Quién más? Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria Wow ¿Quién más? 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 Dos ¿Quién más? Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintidós Vidas ¿Quién más? ¿Quién más? Tres ¿Quién más? ¿Quién más? Dios mío Padre Gracias La gente que está conectada En la transmisión Por favor Si quieres aceptar a Jesús Solo tienes que repetir esta oración Con nosotros No No te preocupes Porque no estás aquí Por favor Escúchame Si ahí donde tú estás Tú confiesas al Señor Igualmente Dios Hoy Ahora Va a entrar en tu corazón Igual como lo va a hacer con ellos Así que Las barreras para Dios No existen Las fronteras tampoco Te animo a que por favor Des este paso hoy No lo postergues Es hoy Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios Le levantó de los muertos Será salvo Tú y tu casa Escúchame bien Aleluya Yo no sé por qué Estoy hablando así ahora Pero el Espíritu Santo Me revela Que ahí hay gente Frente a la pantalla Que sabe que no tienes Ya donde correr No hay donde correr No tienes como esconderte Necesitas a Dios Necesitas a Dios Ese lío en el que tú estás Ese caos Necesita a Dios Porque Él es experto Obrando en el caos Llámalo 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 Recibele hoy En tu corazón En el nombre de Jesús Todo el mundo Repita conmigo Todo el que se va a entregar Los que ya son cristianos No tienen que Repetir esto Solo los que se van a entregar Por favor Y hágalo con firmeza Con articulaciones Propias Del acto Porque esto es importante Diga conmigo Señor Jesús En esta hora Te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador Te pido perdón Por mis pecados Y te pido que me ayudes A servirte De todo corazón Porque hoy Te acepto Y te recibo Como mi dueño Y mi salvador Diga renuncio A todo lo que me ata Y en el nombre de Jesús Me consagro Para hacerte fiel Y servirte Todos los días De mi vida Hasta que yo parta Contigo O hasta que tú Vengas por mí En el nombre De Jesús Amén Y amén Padre gracias Señor ahora mismo Quebranta toda atadura Señor mira Toca tú Estas vidas Por favor Wow Señor Wow Señor Toca tú Estas vidas En el nombre De Jesús Señor tú Estás quebrantando Cadenas Aquí yo lo siento Tú estás Quebrantando Cadenas Pero también Estás sanando Heridas En este momento Porque esta gente Que hoy Se entrega a ti Dios Tú las sanas En el nombre De Jesús Ellos quedan Sanos En el nombre De Jesús De todo dolor De toda herida Tú llenas Todo vacío Dios En la vida De ellos Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Padre lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Tú estás Llenando vacíos Aquí Dios Aquí Dios Tú estás reparando Corazones En este momento Padre Oh tú lo haces Dios Tú lo haces Tú lo haces Jesús Dios mío Wow Aleluya Te he dado dones Especiales Una gracia Especial Dice el Espíritu Santo Por eso Hay cosas En las que has Prosperado Y Dios te ha hecho Destacarte Pero tu mejor Tiempo Alabanza Comienza ahora Dice el Señor Padre Gracias En el nombre De Jesús Espíritu de Dios Toda agenda Del diablo En contra De la vida De este joven En contra De la vida De este joven Yo la cancelo Ahora Y oro Para que tu plan Y tu propósito Se cumple en él Que te conozca Que te sirva De corazón Que tú te le rebeles Que tú cambies Dios Todo lo que tengas Que cambiar en él Oh Dios mío Establece tu orden En la vida Desde Ay Dios mío Cuánto lo amas Cuánto lo amas Cuánto lo amas Cuánto lo amas Dios Aleluya Padre Gracias Padre Gracias Dios Amos 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 Amos